Buenas tardes mangakas radicales hoy día vamos a hacer un más que un tutorial voy a hacer un proceso proceso de un dibujo bien vi un nuevo juego que se llama river city girls que es una secuela de river city ramsom algo que yo jugaba cuando era niño en nintendo y ahora va a salir para pc y los personajes me gustaron bastante son personajes de los años 80 más o menos pero son interesantes así que decidió hacer un fan art pero lo voy a hacer con mis personajes en lo que he pensado es dos personajes de meru y dian de mi manga que son zafiro la guerrera berserk y fey la trovadora van a hacer cosplay de las dos chicas principales del juego y las chicas del juego van a utilizar la armadura de zafiro y la ropa de la trovadora de fey bueno así que estuve haciendo acá un pequeño boceto el lápiz estoja es una hoja de reciclaje que anteriormente pinte algo y por eso está manchada a casi por el copy los cópics en la hoja anterior pero igualito se puede usar para bocetear y es una hoja de reciclaje bien entonces he hecho un boceto básico primero en el cual he ubicado los personajes acá las cabezas acá sacaban los pies y acá al fondo las chicas protagonistas del videojuego que obviamente no están muy contentas de que estén utilizando su ropa y que les hayan cambiado de ropa y bueno eso es lo que voy a trabajar ya he decidido hacerlo en una hoja como esta ya en limpio voy a dibujar acá a uno de los personajes acá el otro y acá a las otras dos chicas que no están muy contentas de lo que están viendo bien entonces probablemente voy a demorar un no creo que sea tan rápido así que quizá el vídeo va a tener varias partes bien lo primero cuando haces una ilustración es decidir qué tipo de composición vas a utilizar qué es la composición la composición es la manera en la que tú ordenas una ilustración hay varias maneras pero en esta voy a utilizar la regla de tres que es la primera que les enseño a mis alumnos en la escuela de manga la regla de tres consiste en dividir su espacio en tres horizontal y tres vertical y los puntos donde se intersectan las líneas esos son los puntos de mayor atención para los para los espectadores o los lectores entonces voy a colocar los rostros de las dos chicas protagonistas en uno de los puntos y los los otros dos cercanos al otro uno de los otros puntos normalmente tendría que hacer un opuesto como ejemplo acá pero creo que también puede funcionar así no bueno va a llamar un poquito menos la atención pero de esa manera se van a lucir más también los otros personajes muy bien entonces empezaría a trabajar primero vamos a bocetear tengo acá el boceto pero obviamente no puedo eso voy a tener que cambiar el tamaño por la hoja así que lo voy a tener que volver a dibujar y como bien con visto ya empecé dibujando en la cabeza o mejor dicho el boceto sencillo de la cabeza lo siguiente que le digo siempre a mis alumnos es que dibujen las costillas el área de que van que van a tomar las costillas la línea media es el desternón en base a eso colocas los hombros otra cosa que les suelo decir es que no es necesario estar borrando simplemente busca la línea correcta si te equivocas no pasa nada porque estás trabajando el lápiz eso sí trata de no hacer trazos muy muy pesados porque si lo haces entonces va a ser más difícil borrar después cuando estés trabajando cuando cuando ya lo hayas entintado solo debes borrar cuando ya has hecho demasiadas líneas y se te dificulta saber cuál es la línea correcta que es el que has elegido en este caso sí pues puedes borrar para evitar confusiones si no puedes acabar entintando la línea que no es no le he puesto música porque como ya dije facebook fastidia mucho con la con la música cuando pongo música incluso música clásica me molestan diciendo que tiene derechos lo cual no es verdad porque ya los autores ya se murieron hace un montón de siglos pero según ellos tiene derechos de autor así que por eso tengo que trabajar sin música bueno yo me he puesto mis audífonos así que si estoy escuchando música desgraciadamente no puedo colocar la música acá river city ransom es un juego de los años 80 cuando todavía existía el nintendo no el super nintendo sino el nintendo y era súper divertido trataba de un grupo de dos chicos que iban a que la novia de uno de ellos había sido secuestrada unos pandilleros era de la escuela japonesa y entonces su amigo y él deciden ir a rescatarla de los que le habían secuestrado es un vide map que es como le dicen a los juegos en los cuales vas a avanzar peleas avanzando destruyendo a todos los enemigos que encuentras en el camino como doble dragon de hecho doble dragon es anterior a river city ransom me acabo reduciendo un poco la cabeza para que con el cuerpo dos tres seis cabezas de proporción está bien seis cabezas está bien lo normal son siete dependiendo de la edad del personaje pero en este caso lo voy a variar para hacerla de seis aunque a lo mejor al final me decido y de y luego de siete cabezas mientras tú manejas las proporciones lo puedes ir viendo mientras vas trabajando el dibujo pero si no tienes mucha experiencia entonces si es recomendable primero medir tus cabezas es lo que le digo a mis alumnos ya cuando ya tienes un cierto un poco más de experiencia entonces ya ya puedes darte el lujo de ajustar las proporciones mientras vas dibujando vamos a sacar el pie está quedando mejor mejor y más rápido de lo que esperaba la suerte me sonríe ahí esta es la línea de la cadera entonces las costillas tienen que ir un poco más acá muy bien aunque igual esto lo va a tapar la ropa pero siempre es bueno tener estar tener presente donde es donde va cada parte del cuerpo y todo eso si no estás dibujando a ciegas yo marco la línea del calcetín voy a dibujarlo en la misma pose en la que se encuentra en la portada del videojuego porque me ha gustado esa pose en la cual las chicas están una espalda espalda con espalda además se supone que ellas dos están imitando a las protagonistas entonces tiene sentido que utilicen la misma pose que las protagonistas voy a quitarle un poco de trasero sino va a estar demasiado exuberante Listo Muy bien, entonces ajustamos la cabeza Reducimos un poco Para que la proporción esté correcta Bueno, aunque 6 cabezas también estaría bien de proporción Pero Quiero que sea de 7 Entonces le hacemos un poco más chica Y listo Ajustamos el resto del cuerpo Las costillas las subimos un poco Como ya he trazado varias líneas Entonces Uso el borrador Para no cometer errores después al entintar Se borra sin problemas Porque estoy presionando el lápiz muy suavemente Entonces no deja marcas Es uno de los motivos por los cuales también Cuando los veo dibujando con ¿Cómo se llama esto? Con portaminas les digo que O no lo hagan o tengan mucho cuidado Porque el portaminas La mayoría de veces le ponen minas HB Y la mina HB Es dura Entonces cuando la mina es dura Te 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 marca el papel más Y es mucho más difícil borrar posteriormente Como les había dicho En manga Cuando trabajas al lápiz No hay problema Puedes equivocarte todo lo que quieras Porque al fin y al cabo Vas a entintar después Pero si ya estás trabajando O en En esto A tinta Entonces ahí si ya fuiste Ahí si tienes que trabajarlo Con muchísimo cuidado Porque cada error que cometas Va a quedar Entonces acá está bien Como es arriba el brazo Así Se dan cuenta que Yo no hago lo que Es esto Que siempre le corrijo a mis alumnos El trazo de gallina No se debe hacer Si vas a hacer trazos Para corregir Haz trazos largos De esa manera Adquieres mayor control De la línea Ahí Incluso creo que Un poco más arriba el brazo No tiene que ser exactamente La misma pose Puede ser un poco diferente De hecho creo que La voy a variar un poco Ahí Bueno Los que no han jugado River City Ransom Les recomendaría Que lo intenten Que lo prueben Como es un juego De Nintendo De los años 80 Lo van a encontrar fácil En cualquier emulador De Nintendo Y lo van a poder jugar Es de dos jugadores Al mismo tiempo Y O sea Puede jugar con un amigo Y Salir a destruir A los A los enemigos A ver Más o menos ahí El otro brazo Va por acá atrás Va por detrás del cuerpo De hecho De hecho este brazo Vamos a modificarlo Un poco Por acá Aquí Para que el codo Quede acá Y el hombro Llega hasta acá Este es el músculo Del hombro Muy bien Acá va el codo La pierna La querría hacer Un poco más larga Creo O la mano La voy a cortar Creo que voy a cortar Un poco la mano Ahí Vamos acá La muñeca Entonces Acá trazamos Lo que les enseñé Me sale unos trapezoides Triángulo para las manos Es una de las formas Más sencillas De hacer las manos Correctamente Hay otros métodos Y hay varios De hecho también Enseñamos otras formas En la escuela de manga Pero Para iniciar Es el método Más sencillo Y Sirve tanto para Principiantes Como para avanzados Los otros métodos Los recomiendo Cuando ya la posición De la mano Es súper complicada Entonces Ahí si ya no te queda otra Pues tienes que usar Un método más difícil Porque si no No te va a quedar bien Pero si estás haciendo Una posición Relativamente sencilla No necesitas Muy bien Ya está Ya quedó Y ahora acá Esto también Lo va a tapar La ropa Pero de todas maneras Se dibuja Muy bien Creo que lo voy a Alargar un poco Las piernas Para que se luzca Más Aunque en sí Faye no es Tan piernona Pero Aquí está el puño Ahí Aquí está el puño